Música De nuevo con ustedes, con todo de Pensini, estamos con el economista Jesús Cacique, arroba Jesús Cacique 1 para Twitter, para que lo puedan seguir. Arroba Pepe Pensini. Gracias, muchas gracias por recordarlo. Estamos hablando sobre la posible subida del precio del crudo, dicen que podría subir de aproximadamente 50 dólares, que está en promedio, el West Texas podría subir a 60, es una subida de un 20% en los próximos meses, y eso podría ayudar al país de alguna manera, o tú crees que por la producción que está bajando... Sí, por cierto, el boye de las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP, estiman que el próximo año está en 55, 60 dólares el precio del barril de petróleo, pero son commodities muy volátiles, tanto el petróleo como el oro, y Venezuela es una economía vulnerable, del 100% de las exportaciones, 96% es por la vía del petróleo, y un alto componente de las reservas internacionales es oro. Esa es una de las preguntas y una gran interrogante para el presupuesto del año 2018, que presentará próximamente el Ejecutivo en la Asamblea Nacional Constituyente, según el gobierno central. Tú hablas del problema de la inflación y cómo le está afectando a la población, yo creo que no solamente está afectando por el alto costo de la vida, que no les alcanza el poder adquisitivo al venezolano, también está el problema de los billetes, y que están retornando solamente 3 de 10 billetes al banco, y esos 3 billetes, si vuelve a esa misma proporción en dos vueltas, ya no existen. Pero, ¿cómo está afectando eso a la población? ¿Se va a hacer algo respecto a ese billete? ¿Van a marcarlo, como ha propuesto, por ejemplo, el diputado José Guerra, que hay en el programa? Bueno, José, Pedro, la propuesta de José, obviamente que es totalmente viable, el problema con los billetes es que el nuevo cono monetario representa el 5% del nuevo cono monetario, valga la redundancia, y el incremento en el año va por el 7%, y tiene una inflación desbordada en 344%, según la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas. O sea, que no va al mismo ritmo, el nuevo cono monetario, a la inflación. Ahí tienes un problema por parte del Banco Central de Venezuela, y obviamente que un objetivo fundamental del Banco Central debería ser abatir la inflación. Entonces, como te estoy indicando, si estos problemas continúan, obviamente que va a haber un problema con los medios de pago, y va a haber un inconveniente con el cash, con el efectivo. Incluso en la liquidez monetaria, denominada el M2, el efectivo representa el 7% únicamente, porque el resto son depósitos a la vista y depósitos de ahorro. Entonces, bueno, esperemos que el gobierno se aboque al respecto, porque con decretos de emergencia económica que viene aprobando, que ya van 10 decretos de forma inconstitucional, sin respetar el artículo 318 de la Constitución, no vas a resolver los problemas al respecto. ¿Quieres que una de las soluciones es dolarizar la economía? Pero no la dolarización, porque todo el mundo hoy en día tiene que usar algunos precios de referencia al dólar, es inevitable. No es que está circulando, pero podría llegar el momento donde empiecen a circular libremente, como ha sucedido en países de alta inflación, como el de Venezuela, dólares en el mercado. Es un debate bien interesante. Yo no comparto la dolarización al respecto, porque con la dolarización ahí está el caso de Ecuador. Ecuador controló la inflación, pero tiene una deuda, un déficit extremadamente alto. Yo creo que hay que establecer en Venezuela disciplina fiscal y disciplina monetaria. En segundo lugar, si tú dolarizas la economía, tienes que amarrarte a la Reserva Federal de los Estados Unidos y cualquier embate de la Reserva Federal de los Estados Unidos tenemos nosotros, entonces, que acarrear los inconvenientes. Y creo que la independencia monetaria es fundamental para nosotros. Claro, pero es más fácil obtener dólares en el país que euros, porque euros están más lejos físicamente. Bueno, porque tenemos países vecinos donde pueden ingresar. Bueno, porque tenemos un arcaico y primitivo control de cambio que entró en vigencia en el año 2003, ya son 14 años. Ahora, la nueva sexta moneda, si tú revisas entre el dólar y el euro, representan el 72% y el yuan representa 1.9%. Esto es más engorroso, esto va a generar más inconvenientes para los importadores, incluso en términos de Forex, cuando tú haces Forex en los mercados, bueno, si hay una pérdida cambiaria, ¿cómo van a ser los importadores? Van a tener que acarrear la pérdida de ellos. Y hay una gran volatilidad, porque son muchas monedas. Por ejemplo, tú ves el dólar índex, que es un dólar que no es así, sino es una canasta de monedas contra el dólar. Cuando sube o baja, se comporta como estaría el dólar con respecto a las otras monedas. Y tiene una composición, y es muy volátil, es un contrato futuro. Correcto. Imagínate, aparte que vendemos petróleo, con tanta volatilidad, sumarle además en la moneda volátil. Por eso, yo lo veo esto como una zambumbia, yo veo esto prácticamente muy difícil, que esto pueda aplicarse en el mercado. Únicamente que el gobierno ahora está colocando en la página del Ministerio del Petróleo, ¿verdad? La cotización en yuanes del precio del barril. Pero es un proceso contable, o sea, un dólar son 6,6, 6,5 yuanes. Entonces, tú lo que multiplicas es la cesta venezolana, en cuánto cerró en dólares, lo multiplicas por ese factor y te da en yuanes el resultado. Una otra pregunta, me queda un minutico. Las reservas internacionales, el oro, que era una gran representación, a pesar de que ha subido, ¿cómo estamos en reservas líquidas? Bueno, las reservas internacionales, por debajo de 10 mil millones de dólares, obviamente que ahí hay un inconveniente también, lo que está reportando el arco minero para engrosar las reservas internacionales. Si no tienen el sello del Good Delivery, obviamente que eso no va a engrosar el oro, puede engrosar el cash, pero el nivel de reservas internacionales, en lo que corresponde el año 2017, han bajado drásticamente en el año en curso. Jesús, estamos pendientes entonces de tu Twitter, siempre estás ahí colgando en tus redes. Y esperar el presupuesto, vamos a esperar el presupuesto del 2018. Y que él lo ha predicado. Muchísimas gracias a Jesús. Gracias, Pedro, muy gentil. Jesús Cacique 1, Rope Pensini. Nos despedimos aquí en Conto y Pensini por Glovisión. Les recuerdo, se les quiere. Hasta luego. Pasión privada donado en el...